En la búsqueda de alianzas estratégicas, Silicon Oasis y Misiones suscribieron en el 2019 el primer memorándum de entendimiento, primer paso para la gestión de Silicon Misiones, junto a la Ley de Cultura Makers, declarada a nivel nacional. En agosto del 2020, la Cámara de Representantes de Misiones sanciona la ley provincial creando Silicon Misiones, con la finalidad de promocionar el desarrollo de la economía del conocimiento, protegiendo el emprendedurismo misionero, instaurando así un ecosistema de arterias que confluye en el desarrollo de talentos. En articulaciones con el sector público, privado y con las universidades más prestigiosas del país, Silicon Misiones avanzó en importantes convenios nacionales e internacionales que posibilitan a los misioneros capacitarse en los recursos de la plataforma AusEducate de Amazon Web Service, los ciclos de charlas de innovación abierta con Telefónica, Movistar y de ActEch, la Universidad del Conocimiento, la Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica, la Tecnicatura de Gestión de Sistemas de Información Geoespacial y Agrometeorología. Estas acciones forman parte de Silicon Misiones y son arterias de un ecosistema que potencian la formación de talentos en la economía del conocimiento.